Ir a un 8000 siempre es un sueño. Vamos a encarar el daulaguiri en estilo alpino, lo cual significa los hombres y la montaña, nada más. Los riesgos en un 8000 en Himalaya son constantes. La línea es muy delgada y cuando la cruzás, pagás. El Campamento 2, 6700, ya a partir de ahora no hay un margen de error. Bueno, bastante viento. Llegando a Campamento 3, vas a agarrar una tormenta terrible de viento congelado, eran 7400 metros, ya no podía más, tenía las manos totalmente congeladas. Darío se sentía muy mal, es un poco angustiosa la situación. ¡Darío! ¡Acá! Cuatro amigos vinimos al Himalaya a vivir un sueño y se nos fue todo al carajo. Estoy solo acá en el Campamento Base. Las horas acá son eternas, no hay mucho más que hacer salvo que esperar. Y ya me quiero ir. No hay mucho más que hacer salvo que no hay mucho más que hacer salvo. Gracias por ver el video.